El cáncer de vejiga es el segundo tumor más frecuente en el tractogénito urinario por detrás del de próstata y afecta a más de 15.000 personas anualmente en España. Por eso desarrollan un examen para detectar el cáncer de vejiga por medio de una muestra de orina, identifica hasta 12 genes para diagnosticar el cáncer y dos adicionales para pronosticar la agresividad del tumor, una combinación que demostró ser más confiables que los que existen en el mercado. Así se reducirán además el número de cistoscopias a las que deben someterse los pacientes para seguir la evolución de la enfermedad, examen que consiste en ver la vejiga a través de una cámara que se introduce por la uretra para detectar enfermedades de las vías urinarias. Con el nuevo método más rápido y confiable se tiene pensado que a partir del 2013 se comercializará el nuevo sistema que detecta el cáncer de vejiga.